Monterrey se han dado cuenta que cuando llega una nueva mascota al hogar se convierte prácticamente en una integrante más de la familia. Es por esto que personas en el estado de Nuevo Bolón se unieron para fomentar la convivencia familiar y también la adopción especialmente de la raza de Schnauzer. El club oficial Schnauzer Monterrey busca que los momentos que pasen con sus mascotas sean inolvidables realizando actividades al aire libre con reuniones para celebrar la primavera, el día de las madres, el día del padre, Halloween y las tradicionales posadas. Al respecto nos habrá...